Lo que más aprendí yo creo que fueron diferentes perspectivas de diferentes ópticas de gente que trabaja letra. Soy diseñadora de letra, de tipografía. Ahorita estoy haciendo proyectos de diseño editorial, algunos de caligrafía, y me gusta mucho diseñar alfabetos y letras y todo lo que tenga que ver con esto. Soy egresada de acá, de centro, de hace un par de generaciones. Es la primera, de hecho, de aquí, de la especialidad de innovación tipográfica. Estoy haciendo principalmente diseño editorial, que es como una vuelta rara. Estuve hace poco en un máster en Holanda, entonces tengo relativamente poco de regresar a México. Saber de la letra como desde adentro me ha dado una perspectiva para formar textos y utilizar tipografía como de mejor manera y verla como desde adentro. O sea, un libro no desde agarrarlo, sino de cómo la letra dice lo que dice, cómo se acomoda, cómo se hace el balance. No veo la letra como un trabajo, o sea, es como un trabajo divertido que me puedo sentar ocho horas a dibujar y espaciar. Es como así mi sueño de que ir a la oficina no se me hace como pesado porque estoy como jugando y resolviendo problemas que me parecen interesantes. Entonces, si logran, ya sea en la especialidad o en otra cosa, ver como agarrarle cariño a lo que hacen es padrísimo.